Que si, que no. Al final si. Jan Hurtado es el nuevo refuerzo de Liga de Quito en ataque, una posición que quedó debiendo en el primer semestre y que ahora se potencia con el venezolano y el peruano Paulo Guerrero. En la lista de atacantes también está el ecuatoriano José Angulo, de regular rendimiento, con solo 3 goles en la primera etapa de Liga Pro. Entre los 3 deberá decidir Luis Zubeldi a los atacantes para cada partido de los albos. Hurtado es el que llega con menor ritmo de juego. Su último partido oficial fue el 2 de noviembre de 2022, en el duelo entre Bragantino contra Abba y por el Brasileirao. Jugó solo 13 minutos y después dejó de ser convocado por una lesión en la rodilla. Con ese panorama, el club brasileño decidió terminar con anticipación su préstamo y regresó a Boca Juniors a inicios de este año. Sin espacio en el equipo, no ha disputado ningún partido en la temporada y el club buscó su salida para poder reforzarse. Ambos delanteros son de características diferentes, que si podrían ser complementarios a favor de los albos. El peruano obra más como delantero de área y el venezolano puede hacerlo más por fuera, aunque también puede jugar como único punta. Hurtado no se ha destacado por ser un goleador. En ninguno de sus equipos marcó la diferencia de esa manera y su temporada más goleadora sigue siendo la 2018-2019, con gimnasia y esgrima de la plata, club con el que anotó 7 tantos. Con Boca sumó 2 tantos en una temporada y con los brasileños 8 en 3 años. Queda esperar si Conzube el día puede mejorar esa estadística o si trabajará más a favor de Guerrero, si el entrenador opta por alinearlos juntos cuando estén en su mejor forma liga quiere comprar a Mauricio Martínez. Ya se lo comunicó al entorno del jugador. La idea es hacer uso de la opción de compra, él es dueño de su pase, ya que están conformes. De darse, firmará un nuevo contrato hasta diciembre de 2025. Sí, cerrado, incorporaciones, no existiría otra inclusión de ningún otro jugador para la plantilla de Luis Francisco Sube el día. Somos los que estamos y estamos los que somos, se dice ya con Hurtado. Mientras que en el caso de salidas, bueno, todavía se aguarda por lo que pueda ser ese tema de Zambrano, de González, Ángel González, sí, nuevamente lo ratifico. Está ya el tema arreglado con Peñarol, más allá de que siga Canquito, pero está resuelto ese tema. Y lo de Óscar Zambrano, hoy nuevamente pregunté, porque les enviaba inclusive el tema del diario Sport, que ya lo dice, como tú mencionabas ayer, prácticamente los cifras y me dijeron, con nosotros no han hablado nada, me lo reiteraron que te lo contaba ayer, no es un tema directo con Liga, no ha llegado ninguna oferta exacta, o sea, ninguna oferta en específico con carpeta, con pretensión, con números, con cifras a Liga Deportiva Universitaria, sondeo, llamadas, intermediarios que se han acercado, pero del representante inclusive de Liga, de Zambrano, perdón, tampoco ha habido contacto con Liga, y eso es un tema que tiene que tratar de trabajarse para bien de Óscar Zambrano y de lo que puede ser su futuro y sus intenciones de salir. Inclusive me decían que el número, la cifra que ponía Diario Sport es muy bajo para lo que pretende Liga Deportiva Universitaria para con la transferencia de Óscar Zambrano, que es tres millones, y que por ello tampoco es que podría existir ni siquiera, pese a que sea el Barcelona me refiero, así llegase la oferta no podría haber transferencia. Claro, y el propio Diario Sport señalaba que, a ver, si se termina dando esta transferencia, el Barça no lo quiere para el primer equipo, lo quiere para reforzar el Barça B y después ver sus características, qué le puede aportar al primer equipo y sobre todo convencer al cuerpo técnico de Xavi para ver si tiene oportunidad o no en ese primer plantel. Bueno, estaremos atentos porque todavía queda un mes de mercado de transferencias en Europa y si en verdad existe el interés por parte del Barça, por parte de cualquier club de Portugal, por Óscar Zambrano, tendremos más novedades en esta otra novela que se le presenta a Liga. Sole, como siempre, gran trabajo con la información de Aucas y de Liga, te mando un fuerte abrazo, que tengas gran fin de semana y nos encontramos en una próxima. Un lindo fin de semana para todos, seguimos hablando, por supuesto. Abrazo grande. Un lindo fin de semana para todos, seguimos hablando,